Música Estamos discutiendo una propuesta del diputado Angulo Parra de reformas a la fracción 37 del artículo 38 y agrega dos frases aparentemente inocuas agrega lo del Distrito Federal y que las personas físicas o morales públicas o privadas así como son y le agrega el tema de servicios de educación básica para adultos a la ley de administración pública, que es lo que motivó que fuera gobernación. Sin embargo, este tema ya la diputada Ceseñas argumentaba un poco lo que está ocurriendo al día de hoy por esta política antipopular de Enrique Peña Nieto. Este tema conceptualmente pertenece a la Ley General de Educación y ya está legislado. Él hace un recuento de una numeralia que habla de cómo el modelo neoliberal del cual su partido es corresponsable ha dejado millones de analfabetos, millones de ciudadanos que no culminan la primaria, la secundaria y esto hoy les hace salir con esta propuesta, aparentemente inocente, inocua y si es inocua porque constitucionalmente ya el artículo tercero constitucional habla sobre el derecho a la educación y que los estados, la federación y municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, básica y que serán obligatorias. Y en el propio artículo 1 y 2 de la Ley General de Educación se nos explica cómo esta ley regula la educación que imparte el Estado, federación, entidades, municipios descentralizados que es de observancia en la República y que son de interés público y de orden social. y pues el artículo 4 de esa misma ley también nos habla de cómo todos los ciudadanos deben cursar la educación preescolar, primaria y secundaria. De lo anterior, la propuesta de nuestro compañero legislador no procede, habida cuenta que no hace falta modificar la ley de la Administración Pública Federal ya que en los textos actuales en vigor se prevé la preocupación del promovente tanto en la Carta Magna como en la ley secundaria que es la ley de educación. Pero ese no es el tema, el tema es que por un lado hacen adecuaciones a las leyes, como yo digo, insustanciales como esta con el debido respeto y por otro lado hacen una política educativa que incrementa los problemas que pretenden resolver. Y eso es lo que está aprobando el PRI, el PAN y los que les han sumado en lo que fue la mal llamada reforma educativa. Que hoy no nada más en Nuevo León, en todos los estados del país, en el estado de Veracruz y en otros siguen los maestros manifestándose porque no encuentran condiciones para ejercer su profesión. Ustedes han legislado para privatizar la educación y entonces tal vez ya esta iniciativa no es tan inocua porque está llamando a que entren al tema las personas físicas y morales, públicas y privadas. Es decir, ya hasta ahí van a querer cobrarles, sin duda después armonizando esto a los que se vayan a dedicar algo como fue la educación de adultos. Ustedes han llevado a la involución a este país a números, su propia numeralia nos lo explica, más allá de lo que fue el porfiriato. Estamos peor que en tiempos de Porfirio Díaz y obviamente eso es un régimen como el que ustedes representan, como el que ustedes están aquí siguiendo sus instrucciones cotidianamente que aparentemente se dictan desde los pinos, pero es obvio que esto viene desde los organismos multilaterales. Y la Comisión de Gobernación, que debería de estar abocada a temas nodales de los mexicanos, pues está ausente de esos temas nodales. Ya nada más basta decir la ingobernabilidad que se vive en el país, lo que ocurre en estados como Michoacán, ahora en Veracruz, y aquí regatean el debate. No quieren subirse a discutir los temas que verdaderamente le importan a los ciudadanos. Es por eso y con mucho gusto que al posicionar al Partido del Trabajo y por convicción propia le vamos a votar en contra de esta iniciativa, por inocua y porque no va a resolver los problemas que pretenden. Pero además ya está legislado en la materia. Lo demás es pura faramalla y ojalá fueran sensibles a atender los problemas nacionales. Y que cuando decimos que acabe la impunidad como en el asesinato del periodista que hemos estado debatiendo, realmente se fajaran y pusieran las vasbas a remojar todos aquellos que al amparo del poder público, al amparo del poder político en sus partidos, están destrozando este país. Es cuanto, presidente. Gracias. 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 Gracias.